y seguimos en lo machín del rock platicando con el buen Luciano del grupo 3X, Luciano nos quedamos en lo que era el disco independiente, bueno que no hay disqueras que apoyen realmente el rock y ustedes tuvieron que pagar, sacaron de su dinero para poder armar ese primer material. Sí, como te comenté, no hay disqueras en Ecuador para nada del rock, si hubo una pues que manejaba todo lo que es el folk y cosas típicas del Ecuador, donde una gran banda que se llama Blaze y la respeto mucho, muy influyente en el rock ecuatoriano es del año 85, creo que nacieron ellos, hicieron mucha roncha, sonaron súper bien, a ellos les produjo una disquera de Guayaquil justamente, muy grande pero sólo se dedicaba a lo comercial que había en ese tiempo, pero desde ahí pues no llegó a nada más y nosotros pues empezamos pues con la colaboración de mi familia para ir a grabar y no teníamos estudios sino pues todo el mundo ya se dedicaba a lo comercial, hay una palabra que le llaman ya la música chicha o algo así, donde están las orquestas, los de baile y cosas así y nadie sabía de rock, absolutamente nadie en grabaciones, entonces pues nosotros empezamos así que sacamos nuestro primer demo que se llama Dama de la oscuridad, después de eso salió otro disco que hicimos un copilatorio de tocadas que tuvimos en el Lima Metal Fest en el Perú, en Colombia pues en la frontera de Colombia que también tocamos y varias tocadas en Ecuador pues sacamos esa recopilación de grabaciones porque te grababan en casete, en un casete grababan siempre las, en lo que decían el tape, en un tape, las orquestas que llevaban el sonido y sonó súper bien, la tratamos de masterizar y todos sacamos un disco que se llama El Poder del Metal en Vivo, después de eso pues tenemos otro disco que se llama De Pie en la Ruta donde vienen muchas baladitas y dos covers, uno es Maldito sea tu nombre de Ángeles del Infierno donde el mismo Juan Gallardo el vocalista de Ángeles del Infierno grabó con 3x la voz no alternada con el vocalista de ese tiempo y pues consiguiente La Vía del Diablo, es nuestro más reciente disco. ¿Y qué tan caro era grabar, digo es en dólares ahí en Ecuador, no es con el Sucre? Empezamos con el Sucre, después se dolarizó a finales de los 90, o sea ya en el 2000. ¿Y qué tan caro era grabar en aquel momento llegar a un estudio? Súper caro, no podíamos y la gente pues habían tantas bandas grandes, geniales, pero la situación económica pues es la que no permitía. Llegó el momento en que el Sucre, o sea con un dólar costaba 25 mil pesos y el Sucre uno ¿no? Más o menos. 25 mil Sucres era un dólar. ¿Era un dólar? Ajá, era un dólar y era bastante, o sea con 25 mil Sucres ibas a comer, comprabas la comida del día ¿no? para una familia entera y después pues fue nada más un dólar. Muy complicado, muy difícil esa época. El cambio, esa transición si fue difícil, pero después si el dólar si nos ayudó mucho a todo el país, creo yo es mi forma de, de mi percepción ¿no? de vivir con el dólar, es muy bueno en Ecuador. Oye, las giras, han tenido varias giras, son un grupo respetado ahora en el Ecuador. Sí, sí, pues esto te ha conllevado 25 años de imparables ¿no? Y pues hemos tenido el honor de estar en los Estados Unidos, pues hemos hecho como 10 fechas por el sector de California, hemos estado en Nueva York, New Jersey, hemos alternado con Rata Blanca en Estados Unidos y pues hemos estado ya te dije en el Perú, hemos estado en Colombia, en todo lo que es el Ecuador. Oye, y también en algún momento cuando fue Serafín de Sam Sam, ¿tú lo apoyaste y fuiste músico de Sam Sam allá en Ecuador? Sí, sí, el gran Serafín, sí, es por eso que ellos sacaron su canción. De Ambato. Ambato ¿no? Y sí, sí, grande Serafín, con mucho respeto, pues lo acompañé y pues fue un honor acompañarlos a los mexicanos Sam Sam. Oye, ¿y cómo fue ese contacto? ¿Cómo conociste a Serafín? ¿Quién te lo presentó? No, bueno, de hecho estábamos tocando ¿no? Tocando y pues algo pasó con su bajista o no lo trajeron, no lo llevaron. Y pues ya teníamos ese contacto porque ya nos habíamos visto ¿no? Ellos ya van como, fueron como unas tres, cuatro veces. Ya habían ido varias veces. Claro, y la primera pues ya hicimos amistad. La segunda pues que ya nos llevaron al bajista pues dijeron, acompáñenos. Dije, gracias. Y de ahí surgió una amistad con él. Sí, sí, con el buen Serafín. Ensayamos mucho, sacando todas las canciones y pues un honor haberlos acompañado. Y para la gente que tampoco lo sabe, tú fuiste también como si fueras el Luzbel de Ecuador porque se presentaban como 3X Arturo Wizard. Exactamente, sí, de hecho fuimos el Luzbel de Ecuador de Arturo Wizard, pues pero también llevaba el logotipo de 3X, era 3X Luzbel. Y también te comento que también he compartido con otros músicos, fui bajista de la banda española Obús. Tuvimos una gira por Sudamérica, llegamos hasta Venezuela, Centroamérica con Obús, ¿no? Sí conocen la banda española Obús. Y también pues he compartido cosas con Ángeles del Infierno, con Mario Ian, ex vocalista de Rata Blanca. También tocamos 3X con Mario Ian, hicimos también una gira extensa en el Ecuador. Oye, y luego se viene ya el disco La Vía del Diablo, ¿ahí hay una nueva alineación de 3X o cómo se grabó? ¿Con quién se grabó? Bueno, la alineación que se ha mantenido ya es con Víctor Villarreal, vocalista, pues él ya está 11 años aquí con la banda. Teníamos los ex músicos que quedaron, pero ya poco a poco también se fueron abriendo porque querían hacer sus cosas. Y pues nos hemos quedado nada más los dos y ahora que es, como te digo, es un gustazo tenerle a mi hijo como guitarrista, ser parte de la banda. Es mi amigo, mi compañero, mi confidente y es mi hijo y lo amo, ¿no? Y ahora ya le viste, pues está aquí conmigo. Y es talentuoso, es virtuoso. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Pues se dedicó, le gustó mucho eso desde chiquito, ¿no? Bueno, ya sabes, en la familia, ¿no? Y en la casa yo siempre escuchaba heavy metal y todo, ¿no? Y él le fue gustando poco a poco. Hasta cuando me impresionó una vez, pues, yo nada más le decía, no quería que sea músico, ¿no? Ya ves cómo nos tienden a los músicos. Y él le cogía mi bajo desde pequeñito y quería tocar. O sea, yo decía, ah, pon los deditos así, ¿no? A lo que se podía, pero no, yo nunca le dije, oye, hazte bajista o hazte músico, ¿no? Y él, de hecho, empezó como bajista con su banda, que se llamaba Death Like. ¿También tocando metal? Tocando metal. Empezó tocando. Él quería reformar, renacer a sacrificio. Empezó así, sacrificio, pon la nueva era, la nueva generación. Quería retomar lo que tú habías hecho de chavos. Exacto, exacto. Pero sí, no, no, como que no pegó la idea, ¿no? Porque mucha gente sí siguió esa banda, ¿no? Es muy querida allá en Ecuador, pero ya dijeron, no, o sea, son otra onda, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues, él tomó su camino, hizo su banda, que es Death Like, grabaron un demo de cinco canciones. Él las canta, él las escribe, él las compone. Y después, pues, también hubo esas rencillas con musiquillos, musiquitos que eran pequeños, ¿no? Niños, todavía de 15 años, 14, 15 años, que no, que su mamá no le dejaba, que cosas así, pues. Eso te iba a preguntar. Y la esposa, o sea, ¿qué te decía? ¿Por qué metes al niño al rock? ¿Por qué lo metes al metal? ¿Qué te decía la esposa? Bueno, la madre de mis hijos, bueno, yo soy separado, ¿no? La madre de mis hijos, pues, no, sí apoyaba toda esta situación y, de hecho, pues, ella mueve un poco del rock allá en Ecuador. Está metido en esto de cultura y mueve cultura y toda esta situación, ¿no? Cuando ya le vimos a Mateo con que quería hacer la situación, ella sí puso el grito, ¿no? No, que tienes que estudiar, que tienes que hacer esto, pero poco a poco, pues, ya lo fue recibiendo y, pues, ahora... Viendo que la música, pues, no, era lo suyo. Difícil para ganar dinero, ¿no? Ajá, sí, en Ecuador, sobre todo. Es súper complicado. Pero Mateo hizo canciones muy bonitas que a su mamá dijo, no, tiene talento. Y ahora tiene su proyecto paralelo que se llama Mad Project y suena muy genial, compone sus canciones, sus baladas y todo. Suena más trash heavy, pero genial. Y ahora, pues, tengo el gusto y gracias a Dios, pues, que él está a mi lado. Oye, y también estás trabajando en un proyecto en donde haces como un tributo al maestro Arturo Wieser. Sí, déjame contarte. Esta es la historia con Arturo, ¿no? Sí, hagamos un disco. 3X Luzbel. Listo, hagamos. Yo hago las... Tú haces las canciones, yo pongo las letras. ¿Y qué tal si reeditamos una canción mía que se llama América para los Latinos? Y me la paso, escuchamos, digo, oh, está genial la canción, hagámosla. Empezamos con eso, ¿no? Y la empezamos a hacer con Arturo, hagamos estos arreglos. Dijo, bueno, déjame a mí, yo las trabajo. Y él, pues, ya se regresó para México. Y, pues, siempre estaba en contacto, le mandaba los demos, le decía, ¿qué te parece? Los avances de cómo iba la canción. Está genial, está genial, dale, métele ganas y todo eso, ¿no? Y, bueno, pues, ya sabes, se le empeoró. Se vino la situación de la muerte de Arturo. Se vino la situación muy fea y, pues, lamentablemente, pues, nunca mandó la voz, ¿no? Y del demo sacamos un pedacito, no valía sacar su voz, no valía hacer nada. Decimos, ¿y ahora qué hace? Entonces, pues, con mi hijo Mateo, pues, y Víctor, decidimos, invitemos a nuestros amigos que conocemos. Invitamos un poco de cantantes, tenemos a Paul Gilman, el guerrero del metal latinoamericano, es venezolano. Genial, no sé si conocen a Arcángel y a Paul Gilman. Buena banda. Genial banda, de los 80 también, ¿no? Está también Gabriel Mariana, ex cantante de Rata Blanca. Carmen Gina, de Adamantia, de España. Está Simon Scholl, algo así se llama, se me va el nombre. Cantante de la banda legendaria Picture holandesa, no sé si has escuchado. La que canta Bombers y Eternal Dark. Y todos ellos haciendo partecitas de la letra de Arturo Wieser. Haciendo partecitas de las letras, pero de la letra. Quedó súper, súper genial. Tengo el proyecto y, pues, de guitarristas. También invitamos a Timo Tolkien, guitarrista de Stratovarius. Le invité, pues, al Gu Santana, gran Gu Santana. Está también guitarrista del Irán Roll, ¿no es? Saúl Moreno. Es un señor guitarrista. Y, pues, así tenemos otros invitados más. Y, total, ese proyecto está súper genial. Un homenaje de parte de 3X con todo corazón para Arturo Wieser. ¿Y eso cuándo verá la luz? Esperemos que a mediados de este año. Yo creo que para septiembre y todo eso, ¿no? Ya lo vamos a conversar aquí con Denver. Y, pues, estamos con el proyecto ese. Y hablando de discos Denver, ¿cómo haces contacto con la compañía para que se edite este disco aquí? Mira, ya sabes, las redes sociales sí ayudan mucho, ¿no? Y, pues, estuvimos de amigo con Cristian Aguilera. Y, pues, se me ocurrió hablarle, escribirle. Y, pues, me respondió, le mandé mi material. Y dijo, sí, está bien, déjame ver. Me dio un tiempo. Y después dijo, ¿sabes qué? Les gustó a la gente. Y, pues, listo, vamos para adelante. Y se acaba de editar este material. Lo pueden encontrar ya en plataformas digitales. Y próximamente estará también en físico para la gente que lo quiere. ¿Qué otros proyectos hay para 3X? Ahorita están aquí en México. ¿Y qué están haciendo? Bueno, primordialmente vinimos por esto, de la nueva edición aquí en México por Denver. Pues, a cerrar muchas conversaciones con la gente de Denver. Y también hacernos promoción para hacer la gira ya cuando todo esté más calmado con esto del virus. Y, pues, retomar la gira para Estados Unidos, México y también lo de España. ¿Y habrá más discos? ¿Estarás haciendo más cosas aquí para la compañía? Sí, de hecho, como te acabo de contar, pues, este homenaje a Arturo Wizard, que es una canción que saldrá en nuestro nuevo disco que se llama, que ya tiene nombre y se llama De Regreso al principio. ¿Dónde vamos a retomar todo lo que yo hice desde el año 90? Son canciones que escribí para el punk, pero ahora ya. Y se quedaron inéditas, se quedaron guardadas. Se quedaron ahí. Y sabes que esto del COVID, pues, me ayudó un poco. Porque ya ves, en casa pasamos confinados cuatro meses. Y en esos cuatro meses, pues, te pones a ver todo y a limpiar y a sacar la basura y tenía un cartón. Y donde abrí un cuaderno, digo, oye, esto tenía yo desde el año 92, 93, cosas que escribían, ¿no? Y cassettes. Y yo tengo una cassetera y me ponía, digo, qué bacán todo esto, ¿no? Y entonces retomé todo eso. Ahora ya con el conocimiento que se tiene, pues, las arreglamos, les pasé a los músicos. Dijeron, yo meto mi parte, yo hago esto, están geniales y vamos con el nuevo disco. Que de hecho ya estamos a un 50% de la grabación. Nada más regresamos de aquí para Ecuador y pues tratar de terminar. ¿Eso lo terminan allá en Ecuador? En Ecuador, ajá. ¿Y tú lo estás costeando? ¿Tú lo estás costeando tú? Sí, ahorita estamos en el proceso ese, ¿no? Del financiamiento y todas esas situaciones. Pero ya próximamente estará aquí en nuestro país el material de 3XED en este tributo. Oye, algo que le quieras decir a la gente mexicana, al público mexicano que está conociendo tu música. Bueno, muy agradecidos con ustedes, con todo el público mexicano. Gracias por la apertura, los brazos abiertos que nos pusieron. Pues tuvimos unas tocadas, le gustó mucho a la gente nuestra propuesta. Y pues así a Discos Denver, pues por darnos la oportunidad de ser parte hoy de la familia de Denver. Y pues nada más a todo el público mexicano, muchas gracias por abrirnos las puertas. Oye, ¿alguna banda mexicana, ahorita se me ocurrió, qué banda mexicana del metal te gusta? ¿Conoces bandas mexicanas de metal? Me gustan mucho Luzbel, lo respeto mucho. Luzbel es una influencia también para lo que es 3X, a mis amigos Transmetal, Next. Son las que conozco, ¿no? Y también pues me gusta mucho lo que es el rock and roll, pues como el tri, lira and roll. Toño Lira lo invité, aquí está una canción. Que viene una bonita, ¿no? Sí, aquí está una canción que está muy hermosa. Esa canción la escribí, tiene una historia bonita. Cuando falleció mi madre, pues la escribí y pues la cantó Toño Lira, que le dio el plus. Un gusto platicar contigo, Luciano. Mi jinete, gracias a ti. Te diste la vuelta a nuestro país y pues nos estás compartiendo este material. La edición mexicana de La Vía del Diablo ya está a la venta. Ya lo pueden adquirir, lo pueden ver en plataformas digitales. Un gustazo, Luciano. Mi jinete, muchas gracias por todo. A Discos Denver, pues muchas gracias por toda la apertura. Y todo, nada más. Un fuerte abrazo. No hay palabras para decir, muy agradecido. Es Luciano de 3X. Búsquenlo, vale la pena. Muy buen material. Esto fue Lo Machín del Rock. ¡Gracias por ver el video!